La Vida Saqué de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que lo refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pudiendo llorar En tu alma motiva el amor que yo por ti servía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo a tu día?